Para hoy tengo la historia de un dúo australiano que se convirtió en el primer grupo australiano en conquistar la cima de popularidad en las listas de Billboard. Estoy hablando de Air Supply, un dúo compuesto por dos intérpretes que se conocieron en audiciones para participar en el musical Jesucristo Superestrella. Para hablar de Air Supply necesariamente hay que hablar de Graham Russell, que es su principal compositor y creador de las letras de las canciones. Él en realidad nació en Sherwood, Inglaterra. Cuando estaba muy pequeño su madre murió y pasó grandes difíciles momentos sufriendo la ausencia de su mamá. Su papá se volvió a casar, pero mientras tanto Russell se había sumido en la lectura de clásicos y música que él mismo interpretaba imaginariamente. Por asuntos de trabajo su padre tuvo que trasladarse a Australia y la noche anterior de embarcarse Russell huyó de la casa. De tal forma que su padre tuvo que emprender el viaje solo y Russell se quedó a vivir con un tío durante tres años. Les invito a suscribirse al canal y también a escucharme semanalmente en La Hora Soul en Spotify, un espacio dedicado a escuchar las canciones y más detalles de las historias que hemos contado en video. Les invito a ser parte de esta gran comunidad. ¡Suscríbanse! Después de pasar un tiempo con su tío, se mudó a Australia. En la audición que buscaba intérpretes para el coro del musical Jesucristo Superestrella, conoció a Russell Hitchcock. Conformándose como dúo, dejaron el musical Jesucristo Superestrella y comenzaron a hacer proyectos con músicos de estudio, de tal forma que se ganaron grandes oportunidades para abrir conciertos de estrellas como Rod Stewart. El 25 de julio de 1981, la canción The One That You Love llegó al número uno, convirtiéndose en el gran primer éxito para un dúo australiano que llegó a conquistar las listas de popularidad en el mundo entero. Suscríbanse al final, pueden dejarme comentarios con la finalidad de poder seguir investigando sobre los temas y las canciones que a ustedes más les agrada.